¿Tú viajas con siete personas? Casi las cinco de la mañana, a punto de amanecer en la frontera. Más de 32 migrantes, todos familiares de origen michoacano, listos para ingresar a Estados Unidos. Tuvieron que dejar Michoacán por secuestro, asesinato y cobro de uso de suelo. Empresarios aguacateros. Pues somos 32, somos bastante familia. La necesidad de emigrar es más que nada por la seguridad. Y pues mi mamá, mi papá, mi mamá más que nada es la que más me preocupa. Y pues su seguridad ve ahí ante todo. Y pues estar en un lugar seguro y poder sentirnos tranquilas y vivas nuevamente. Es una segunda oportunidad que nos da la vida. Vivieron ocho meses en la ciudad de Tijuana, en el albergue Agape. El padre de alguno de ellos perdió la vida mientras huían de las extorsiones. Este jueves en punto de las seis de la mañana, iniciaron una nueva etapa en California y Arizona. Destinos elegidos por la familia Peña para vivir en Estados Unidos. Sí, es una nueva vida y empezar de cero. Desde cero porque pues no tenemos nada. Prácticamente pues acá se quedó todo, nomás los tilichis que llevamos. Nomás la ropa y la poca ropa que llevamos es lo que tenemos, que podamos decir es de nosotros. Llegando allá es a trabajar y empezar contigo desde cero. Una noche antes no pudieron dormir, que no se olvidara nada. Estar atentos a la llegada del camión, al sitio donde son reclutados los migrantes a punto de ingresar a Estados Unidos y a las instrucciones de la coordinadora de la organización al otro lado, que está al pendiente del cruce de migrantes cada mañana y trasladarlos hasta el Chaparrar, la garita abierta para este ingreso. Son una familia de Michoacán, wow, es demasiada gente, nunca he visto tantas personas en una familia. Me da mucho gusto que puedan cruzar a estar con sus demás familiares. Es la verdad que es triste por una parte que tengan que irse de su propio país para ir a otro país a buscar una oportunidad de vida, no de trabajo, sino de vida, por las condiciones aquí en México. Atrás quedó el amargo recuerdo de la violencia en Michoacán. Atrás quedó el pasado marcado por el asesinato de algunos integrantes de la familia Peña. Hoy se dieron los nuevos pasos y el adiós a la frontera mexicana. California espera a los que hace apenas ocho meses eran empresarios aguacateros. Informo para KSY50 en San Diego, Yolanda Morales.